hola chavales buenos días remorsuo choni qué tal y estamos con otro juego de drink de la drinka de sega el super magnetic neo a ver si puedo saltar esta mierda super es conocido pero bastante bueno una especie como podéis ver de crash bandicoot empezamos bien de crash bandicoot así un plataforma poligonal para adelante pasando llegando al final de la fase no 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 bueno como veis tengo estas barreras de colores roja y azul que cada una puede hacer cosas diferentes por ejemplo ésta atrapa a ciertos enemigos a los que son del color contrario y luego los puede lanzar utilizar de objeto arrojadizo y aquí por ejemplo podéis colgar vayan de estas bolas que son de diferente color vosotros elegir la que coño no porque no te sueltas elegir la que es del color que que está pasando con lo que cada color es una cosa diferente hay que tener mucho cuenta para mí ese es el rollo del juego porque estás pensando constantemente que color utilizar para según que goza y eso es un poco más que digamos no es muy intuitivo pues ya ellos quedan parados un rato a ver que podéis correr la que es para un rato a ver qué carajo vaya a ser a ver aquí nos enganchamos con este y nos soltamos con esto bueno aquí hay un bicho haciéndole el pinga lo cogemos lo convertimos en objeto y tiramos está bien el juego es divertido eso no se puede negar y el gráfico está bastante bien la drinka es exclusivo de drinka como bien y está bien joder porque es que tampoco lo podemos traer en otro lado al césar lo que es del césar hay ni mal de verdad tengo un miedo aquí a cagarla equivocándome de color o de tecla que no es normal porque aquí la apagas pero bien bueno ya llegamos a un checkpoint vamos a ver aquí creo que es con esto si bien y ahora no 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 joder la madre que me paria es que tienes que elegir el color preciso y no siempre es el mismo el rojo con el rojo aquí no sé aquí el rojo con el azul para enganchar y aquí se ve que para engancharme no pues no es el azul aquí es una cuestión de probar la enésima vez ahora sería tampoco ah claro cogí la bola roja luego es la bola azul bueno vamos bueno la roja con esta también ah exactamente pero claro echate un es lo que yo digo o sea tiene que estar pendiente de que colores coger y es un coño bueno vamos a ver esta cueva que tal otro checkpoint yo voy caminando que se puede correr pero como corras y te equivoques a ver si cojo este bien bien este para lo que es aquí plataformao del chumbo voy a fijar en la sombrita para no cagarla bueno más caracolas vamos corre, corre, corre uy, uy, uy que no sé por dónde caiga aquí hostia puta salta pone aquí y aquí adivina colega cuál es el que tiene que coger voy a probar con el rojo no es el rojo o sea que tiene que ser el azul aquí también ah, mira, si puedo no, no salta uff, que asco tío de verdad ay, puedo subir aquí, a ver si uff, vamos a ver coño de tu madre a ver, a ver ahora no, pero suéltate, hijo ahí está bueno un poquito más que avanzamos a ver aquí la cascada de esta otra vez con la misma tontería de los colores este no es este sí es no pienso ni caerme ahí fíjate lo que te digo aquí sí, a coger el check point bueno, y seguimos pues como veis, es un juego divertido es retante a pesar de su aspecto infantil yo me lo estoy pasando bien aunque me toca las narices vengo aquí ahora quiero esto uff, aquí uy, uy me cago en la puta si antes lo digo en fin es lo que tienen los plataformitas también si vas lanzado para adelante pues es lo que hay y pendiente de que colores cada cosa pues peor todavía anda, ven aquí a tomar por culo vamos a ver si ahora dame paciencia dame paciencia dame paciencia como resbala no, no, no me faltaba que te fueras a caer aquí ya tocarme los cojones a lo último ya fuera esto lo paso yo por mis cojones ya está coño si por ahí no pienso ir por los saltarines eso de mí no me da igual bueno, yo creo que por aquí ya mira el fin del fase pues yo creo que hasta aquí hasta aquí el empleo bastante mal lo he pasado pero por lo menos no